Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y bienvenidos en este caso a la guía del Golem. Hoy le vamos a dar caña al bueno de Beetlejuice. Os he subido el vídeo un día tarde porque honestamente los primeros tres tries fueron muy aburridos y creo que no tiene ningún tipo de sentido traeros un vídeo en el que one shoteo las cosas en auto. Aunque sí que es cierto, que no os voy a mentir, creo que vamos a llegar a un punto en el que va a ser así. O sea, va a ser en auto, absolutamente todo contenido, evidentemente vamos a intentar jugarlo nosotros, por supuesto, en este caso. Y llegaremos a un punto en el que no podremos avanzar. Actualmente estamos en la fase 4, el primer día nos hicimos las fases 1, 2 y 3 hasta que no te pasas la anterior, no desbloqueas la siguiente. Y es importante mencionar que para poder conseguir el dupe necesitáis pasaros la fase 4. Recordad que en esta tienda del boss vamos a poder conseguir un dupe de personaje, lo cual es brutal. Aparte de otro tipo de ítems, como ítems para subir las habilidades de nuestros personajes, que siempre son bastante escasos, estamina, dinero y cosas por el estilo. De hecho, la estamina la podéis comprar diariamente. Así que sin más, evidentemente os recomiendo que compréis tanto el dupe principalmente, como los ítems para subir las habilidades de vuestros personajes. Y recordad que para este evento necesitábamos un equipo verde y un equipo azul. Por suerte, el equipo azul ya lo teníamos preparado, de anteriores veces simplemente farmeando la stage de equipamiento, por supuesto. Y el equipo verde lo hemos tenido que preparar. Este es el equipo verde que estoy llevando yo, nada más y nada menos que un pedazo de equipazo. Tenemos a Rades como tanque verde, es un personaje que me salió del banner de pago, por supuesto. Pues bueno, hay gente que no lo tiene. Sé que hay gente que se ha subido a Klaus para poder hacerse este evento con un tanque. Tengo entendido que no es necesario, de hecho podéis poner algo que tengáis fuerte y ya está. Pero evidentemente que no sea de atributo rojo, porque si es de atributo rojo, va a ser guanshoteado, por supuesto. La primera fase realmente es la más sencilla del evento y la fase 2 es la que preocupa, porque nada más entrar te va a pegar un auténtico pedazo de capón, el cual te va a dejar básicamente quemaduras. Esto es bastante molesto, porque al final las quemaduras van tocando la moral y puede ser que acaben matando a alguno de tus personajes. Aunque sí que es cierto que esto está bastante bien, que si lleváis a Mars en el equipo, cosa que yo personalmente ya sabéis que no llevo, pues os puede venir súper bien para evitar esa primera quemadura que te aplicaría el boss. O por lo menos eso debería hacer. Tengo entendido que los efectos de DOT muchas veces la pasiva de Mars como que no se los come. Es un poco raro, la verdad. La pasiva de Mars es que está muy mal explicada, honestamente, porque a priori no es que dure un turno, sino que dura un turno hasta que se lo quitan. Por ejemplo, si le tiras un efecto que pone un DOT antes, pues básicamente no duraría ese turno, sino que se le quitaría antes. Y bueno, yo creo que la pasiva está bastante mal explicada. En cualquier caso, pues cuando yo lo tenga, pues lo seguiremos testeando y demás, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo, solo que estáis viendo actualmente, los he equipado vagamente, la verdad, porque no he podido equiparlos más. Aquí tenemos el equipo de Rades, bastante pocho, realmente no tiene gran cosa. Luego tendríamos el equipo de los personajes principales, que sí que están un poquito mejor. Personajes como Yami, personajes como Lotus, como nuestra querida Sol, a la cual aún habría que tocar un poquito. Y a Charmy, que realmente lo único que lleva es ataque mágico para que pueda curar lo máximo posible. Él hasta no lo estamos llevando. Luego tendríamos aquí a Rades con un poquito de velocidad, un poquito de ataque mágico para que sus escudos sean más grandes. Y finalmente un poquito de defensa. Mimosa con el máximo ataque mágico posible que he podido ponerle con las stats que he traído, que realmente, con los ítems que he traído, que realmente son bastante pochos. Y un poquito de defensa para que aguante. Fuego León con el máximo daño mágico que he podido ponerle también, el cual está, por lo menos, interesante, cuanto menos. Y finalmente Rill, al cual le he puesto ataque mágico, defensa y velocidad, siendo un personaje que a priori debería ir ataque mágico y velocidad, o defensa y velocidad únicamente, siendo el set de 4 el que deberíamos priorizar. Sin embargo, pues en este caso, para PvE creo que es bastante interesante, muchísimo más que la velocidad, el tema de la defensa. Así que, vamos para allá. Este es el equipo que vamos a llevar. Yo creo que la fase 4 no debería darnos muchos problemas. Estamos enfrentándonos a una fase de 175.000 de poder. Pero recordad que nosotros ya nos pasamos fases de 190.000. Evidentemente, no son bosses ni nada por el estilo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Recordad que si tenéis la carta que podemos conseguir también de este evento, o que podremos conseguir más adelante, porque creo que ahora no se podía conseguir, la carta que es como un volcán, que yo la tengo en mi Fuego León, pues por supuesto es una carta bastante interesante que meter en este enfrentamiento. Vamos a meterle la Ultimate para intentar aplicarle el Incapacitar y así hacerle más daño. Se lo aplicamos por ahí, perfecto. Recordad, y si no lo sabéis os lo digo, que no podemos aplicar efectos de estado alterado al boss. Efectos como stuns y cosas por el estilo. Evidentemente, pues bueno, es un boss gigante y no vamos a poder stunearlo. Es lo que hay. Asumidlo, que se lo va a hacer. En fin, vamos para allá, tiramos la... Creo que Fuego León primero teníamos que tirar esto, correcto, para luego poder pegar más con su Ultimate. Así que principalmente vamos a tirar con la habilidad principal. Y posteriormente, cuando ya lo hayamos quemado, ahí será cuando tiremos la Ultimate de nuestro personaje. Así que continuamos. Vamos al lío. Tiramos esto por aquí, supongo. Creo que sería lo más interesante, correcto. Defensa reducida. Es lo que mejor podríamos hacer para pegarle un buen Capón ahora. Y bueno, por si no lo sabéis, este evento corresponde y tiene un total de dos fases. En las cuales vamos a tener que enfrentarnos a dos fases de este Golem. Este Golem que es bastante, bastante toca pelotas. Y el objetivo, pues bueno, es cargárselo. Ya está, no hay que hacerlo en pocos turnos, no hay que hacerlo en muchos turnos. Realmente da totalmente igual. Así que el objetivo es que nos lo pasemos. Con lo cual, si tenéis que hacer la setup más Lamer que os podáis imaginar para poder pasaros el enfrentamiento, pues mejor que mejor. Llegará un punto en el que el boss pegue un auténtico Capón. Pero bueno, deberíamos ser capaces de aguantarlo. Así que, maravilloso. ¿Seremos capaces de pasarnos la dificultad 5? Eso ya lo tengo un poco en duda, honestamente. Ya me estás tuneando, es un poco molesto. Pero bueno, por lo menos la quemadura sí que está haciendo un poco de mella en la vida de nuestro compañero. Ya está diciendo que estamos perdiendo algo de vida. Tampoco mucha, la verdad. Pero estamos bajándole la suya también sin pausa, pero sin prisa también. Porque está siendo bastante lento. Pero ya os digo, no hay que tener prisa. Tenemos aquí la ulti que nos hace bastante daño. No ha estado nada mal ese daño. Pero bueno, recordad que tenemos también la ulti de Mimosa preparada para curarnos un poquito, aunque creo que ni siquiera hace falta. Yo creo que con la habilidad normal va a ser más que suficiente para poder topearnos. Y es que bueno, al final los healers son mecánicas, son personajes súper, súper buenos. Que tenemos que llevar en nuestros equipos. Y que ya estáis viendo que bueno, nos ponemos al topo. Seguimos. Lo único que tenemos que tener cuidado por lo visto es un poquito con su ultimate. Así que podemos relajarnos un poquito, creo yo, ¿no? Podemos relajarnos un poquito, creo yo. Seguimos por aquí. Ya prácticamente lo tenemos a un cuarto de vida. Metemos el básico de un fuego de león. También hay que mencionar que ninguno de los personajes que estáis viendo ahora mismo tiene sus habilidades subidas. Eso también influyó bastante. Y que evidentemente no están excesivamente bien equipados. En la fase 2, pues ya veréis que con Yami deberíamos ser capaces de infligir bastante más daño. Ahí tenemos el aturdir bastante molesto, la verdad. Bueno, oye, pega fuerte, eh. Pega fuerte. No os preocupéis porque ahora nos podemos curar sin ningún tipo de problema con Mimosa. No tiene ningún tipo de camadura, así que vamos a tener que camarlo antes de tirar de la ultimate. Esto es bastante interesante. Y yo creo que con un básico es más que suficiente y vamos a curar a Reel un poquito. Y luego posteriormente, si hace falta, ya tiraremos la ulti. Igual va a hacer falta aquí. Igual va a hacer falta después de esto. Sí, tiraremos la ulti después de esto. Sin embargo, pues bueno, nos protegemos también un poquito con los escudos, que siempre vienen bien. Los escudos que a mí no me gustan como están representados en este juego. Por lo menos a mí no, no sé a vosotros. Pero cuando tienes toda la vida parece como que te hayan quitado un montón de vida cuando te pones un escudo. Y por lo menos a mí me buguea el cerebro. En fin, yo creo que con esto es más que suficiente. Es que ni siquiera hace falta que tiremos la ultimate. Me la voy a guardar por si acaso. Porque al final sí que es cierto que... Uy, no le he metido el quemar. Qué lástima. Uy, pues sin el quemar esto va a hacer menos daño. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ahí va Fuego León. Evidentemente si tenéis Raya Beto y... Raya Beto no. Raya Leech y demás. Pues para este enfrentamiento os puede venir increíblemente bien. Con lo cual no dudéis en utilizarlos si es que los habéis conseguido. Yo pues... Sí que tengo a Leech. Pero bueno, ya tenía subido todo el equipo. Y honestamente me da mucha pereza subirme a Leech ahora. Aunque evidentemente lo subiré. Para utilizarlo en PvP y demás. Porque es un auténtico personajazo. Basiquito con Mimosa. Estamos a punto de terminar. Y Fuego León va a terminar con su skill principal. Con la primera fase de este boss. Primera fase terminada. Técnicamente ahora mismo volatiliza totalmente a nuestro equipo. Ya veis que le han tirado un pequeño rayo que hace que exploten. Y vamos a por la fase 2. Fase 2 que se convierte en un personaje rojo. Y para ello tenemos a nuestro querido equipito azul. Ya veis que este primer golpe que nos pega es bastante fuerte. Y es por ello por lo que vamos a tener que curarnos seguramente con el ataque básico de Charmy. Que lo que hace es curarnos a todo el equipo. Tiramos la ulti de nuestro querido amigo Yami. Tampoco es que pegue muchísimo, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Con Sol también vamos a tirar la ultimate. Vamos a tirar eso de aquí combinado. Para que tiremos el básico de Charmy. Que podamos... O sea, la habilidad de Charmy. Que podamos curarnos un poquito. Lo cual está bastante bien. Y yo creo que aquí lo suyo sería pegar el... El básico, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a pegar el básico. O curamos directamente a Yami. Vamos a curar a Yami por si acaso. No deberíamos tener problemas, ¿eh? No deberíamos tener problemas actualmente. Uy, 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 uy. Pues igual sí que tenemos problemas, ¿eh? Mira tú por dónde. Porque creo que la quemadura va a cargarse a Charmy. Creo que la quemadura va a cargarse a Charmy. Lo digo total... No, creo, no. Estoy prácticamente seguro. 100% seguro de que la quemadura va a cargarse a Charmy. En fin. ¡Eh! ¡Venga, Charmy, aguanta! Muy bien. Let's go. Vale. Esto no va a curar nada. Así que el objetivo es pegarnos una pequeña cuerita con el básico. A ver si hay suerte. Vale. Nos hemos curado muchísimo. Nos hemos curado muchísimo. Perfecto. Y aguantamos ahora muy, pero que muy bien. Ya veis que esta segunda fase es muy dura. Vuestro equipo azul va a tener que ser muy top. Y ya os digo. Con Mars, pues evidentemente la ayuda se nota muchísimo. Teniendo en cuenta los problemas que estoy teniendo para pasarme esta fase 2. Es bastante probable que no sea capaz de pasarme la siguiente dificultad. Pero es más que suficiente pasarse la stage 4 para poder conseguir las recompensas más interesantes. Entre ellas, ya sabéis, el dupe y lo que vendría a ser las habilidades de los personajes. Los ítems para subir las habilidades de los personajes. Y es que, por si no lo sabéis, tenemos un pequeño... Es que hay un gran gap. Pequeño no. No voy a decir pequeño porque no es pequeño. Hay un gran gap entre las recompensas que podemos conseguir. En la parte 3. Me voy a apartar. Y en la parte 4. Y es que en la parte 3, como estáis viendo, podemos conseguir de 10 a 13. O de 11 a 13 cada vez que nos lo pasamos. Mientras que en la parte 4, de 30 a 34. Y esto es lo que realmente se nota muchísimo. Y gracias a ello podemos conseguir, como os mencionaba, los ítems más importantes. 185.000 yo creo que es viable. Lo intentaré. Pero ya el vídeo ha durado bastante. Y creo que tenemos suficiente. Ya os digo. Lo más importante es tener un muy buen equipo en la fase 2. Yo creo que en la fase 1 vais a poder ir tranquilamente. Deberíais tener a Mimosa. Ya lo dije en su momento. Lo suyo es tener a los 3 Seasonals. Si no los tenéis, pequeño fallo por vuestra parte. No os voy a mentir. Deberíais tener a Mimosa. Y con Mimosa tendríais que tener Sustain más que de sobra. Para poder pasaros la Stage número 1. Incluso si no tenéis SSRs. Si queréis ver sustitutos para estos personajes. Recordad que tenéis el vídeo de preparación para el Battle Gigas. Que en este caso es Battle Use. Y poquito más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like. Por cierto, creo que con la batalla rápida. Como que puedes pasarte la última Stage que te has hecho. Y directamente. O sea, es como una especie de script ticket. Pero no lo he comprobado. No lo tengo del todo claro. Igual como que repite la Stage anterior. No sé, es un poco raro. En fin, muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.